bueno que sigo con la 2011 Dutch Durango y en el video anterior le reemplace los frenos delanteros y también le reemplace los frenos traseros así que ahora lo que voy a hacer es que voy a reemplazar las bujillas y para eso hay que remover toda esta parte quitarla de aquí desconectar el sensor luego para quitar esta de aquí hay que remover el múltiple de emisión así que pues para eso lleva varios tornillos por esta parte no estoy seguro si lleva 7, 1, 2, 3, 4, 5 por la parte de atrás lleva 2 y por esta parte lleva 2 más que sería 1 y 2 eso sería lo más difícil de quitar así que pues para no alargar el video puede ser que el video se vaya hasta rápido porque ya suele enfocarme en quitar los tornillos remover todo lo que cubre esto aquí no sé si va a ser hay necesidad de quitar esto de aquí para tener más espacio así que vamos a ver que pasa así que vamos a ver 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 bueno pues de esa forma es como se quita esa parte de emisión ahora si ya como pueden ver aquí están las bobinas 3 y 3 vamos a tapar aquí para que no le vaya a caer basura y como sabrán pues lo que se va a hacer es cambiar las bujillas medida 10 sería el tornillo de las bobinas 5 o 8 mucha gente pregunta la medida de las bujillas cual es sería 5 o 8 el cubo y pues si todos sabrán el cubo ya viene hecho solo para las bujillas no es cualquier cubo me han hecho esa pregunta en otros videos que he hecho así que son de estos cubos son tres clases de cubo hay uno más delgado y uno más grande que este este es el de en medio que es el que realmente todo el mundo está usando en otros carros como en la la toyota del 90 para abajo yo sé que el cubo es más grande pero pues eso depende de quien hace las bujillas bueno voy a remover todo eso y ahorita regreso y Bueno pues ya quite las bujillas Como pudieron ver Aquí están las bujillas Y la verdad que si ya Necesitaban cambiado Esta de aquí está llegando como a 55 de abierto Lo bueno es que todas han estado quemando bien En este caso ya tengo las que le voy a poner Es de la marca Champion Falta ponerle la grasa aquí Para meterla Porque esta de verdad no le echaron nada Estaban un poco duras La medida de la bujilla es a 0.40 Es la que me da Para este año de troca Voy a poner la bujilla Las bobinas para atrás Y de una vez cambiar Esta banda que está bien craqueada Si lo que voy a hacer Pues ahorita es Echarle el anti-sease Y eso es para cuidar Lo que serían Las roscas de las bujillas Sír vaccinas Y ahora Bien Vamos a poner la bujilla ¡Gracias! Y bueno, así estarían para atrás las bobinas Al igual que las bujillas Como les repito, las bujillas van abiertas a 0.40 Aquí ya falta poner el múltiple de emisión para atrás Estaba chequeando el filtro, estaba bien sucio Dañado no se ve, pero si estaba bien sucio No me dijeron que lo reemplazara, así que En cualquier momento ellos pueden ir A la Autopal y comprar uno nuevo Ahí mismo se lo cambian Ya lo que voy a hacer yo antes de poner eso Es cambiar la banda Porque se necesita reemplazar Así que de una, creo que la voy a cambiar Esta de aquí es la del ruido Está demasiado seca ya Entonces les voy a decir que esta se va a tener que Reemplazar Buscar las letras Y que den vuelta para allá Ya, pues, kan, la otra ¡Suscríbete! 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 Bueno le acabo de limpiar esta parte porque le miraba demasiada corrosión ahí y agua lo que falta ya y pues creo que me va a tocar ordenar ese tensor la banda no me trajeron la que yo necesitaba demasiado grande la que me trajeron es para el motor de 8 y pues yo la necesito para el de 6 listo para poner esto para atrás esto va nomás metido ahí así que por lo tanto de esa forma vamos y bueno sin más que decir así estaría ya esta esta troca lista lo último lo único que no le puedes cambiar como vieron fue la banda porque era demasiado grande todo para atrás vamos a ver vamos a ver si arranca y y y y bueno bueno pues ahí está como pueden ver al llavazo bueno esta no usa llave usa botón para arrancar no más que tiene que estar el control adentro sino no va a arrancar hay que puchar el pedal si alguien tiene una vez que sabe cómo funciona pues pues así estaría ya necesito ordenar esas dos partes tiene ya las bujillas calibradas a 0.40 también en los videos pasados se le arreglaron los frenos delanteros y traseros cada uno está los frenos delanteros tienen un video y el freno trasero también tiene otro parte ya que se tarda demasiado uno así que pues esto sería todo en esta 2011 Dodge Durango